Mi proyecto consiste en pensando en cómo los de la zona rural no tienen el agua caliente, los que se cocinan del fogón. Este es un fogón normal, como verían, es un fogón normal. Pero nosotros hemos dicho, en las zonas rurales no tienen agua caliente. Pues hemos pensado y estos tubos en adentro tienen tubos galvanizados. Los tubos pasan un circuito por todo. Tienen unos ladrillos, los ladrillos tienen hoyos, agujeros. Y por los agujeros pasa el tubo galvanizado. Todo un sistema por acá da la vuelta y hasta llegar acá. Y de acá podríamos tener agua caliente de 15 minutos haciendo hervir, sin necesidad de estar calentando en hoyas. Solo con tres simples pasos. Abriendo esto después y a la hora, cada 15 minutos, abrirlo y tendríamos el agua caliente para ducha o para otra cosa que usted quiera el agua caliente. Esto ayudaría a las familias de las zonas rurales. Siempre les hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Es que nos dicen, ¿no? El agua sale fría, ¿no? Tengo que estar calentando y a veces llegan tarde, ¿no? Y tienen que estar calentando agua para lavarse. Entonces, haciendo este sistema, utilizando el fogón y haciéndole un sistema de tubos, nosotros vamos a conseguir agua caliente para así mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes en las zonas rurales. Por ejemplo, nosotros sabemos, la cocina siempre la utilizamos en la mañana para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Entonces, siempre el agua se va a mantener caliente. ¿Cuánto tiempo les ha demandado? Este proyecto nos ha demandado, por ejemplo, hemos empezado desde la huelga de los profesores. Hemos aprovechado ese tiempo para empezar ya nuestro proyecto. ¿Qué saludos de dónde son? Nosotros somos del Colegio Emblemático José Carlos Marieta y del Aguil, El Collado y Lave.